Buenas, bienvenidos un día más al canal. Bueno, podéis escuchar de fondo lo que llueve y la que cae, o sea, pues sí, mañana por fin ya me tiño, pero sí, o sea, no gano para lizarme el pelo, o sea, yo ya paso y dice que se me arrice, se me carde y pues eso, termine con los baby hairs así como una loca. Así que nada, eso, otro día más, otro vlog más, ya no sé ni sinceramente lo que estoy grabando ni lo que no, porque eso, me faltaban por hacer un par de exámenes, así que ando, ahí ando. Y eso, y seguimos con lo del mercadillo, entonces, nada, seguimos con el mercadillo, un poco de, pues eso, un poco de popurri, espero que os guste. Os lo voy a enseñar ahora que no hay nadie, para no sacar a toda la gente que vamos a estar, pero bueno, en principio el mercadillo es aquí, literal, aquí nos pondrán todas las mesitas y aquí nos pondremos. Así que nada, mañana os lo enseño que hoy es viernes. Estamos eso, aquí justo en la plaza, al lado de la Rua Navideño. Me voy pa' casita que hay mucho que hacer. Y bueno, este bonito armario que visteis, pues, es zapatero, así que de aquí, que también tengo más calzado, he descartado estos, que se van para el mercadillo segunda mano, que me quedan, están, como veis, están casi nuevos por fuera, están un poquito usaditos por ahí, pero es que ya no me, eso, no sé, no aguanto, o sea, me duelen, así que nada. Y eso, como veis, eso, eh, o sea, que no están mal. Así que nada, pa' el mercadillo, los primeros zapatitos. No sé si en el otro vídeo os enseñé esto, o sea, enseñé todo un poquito por encima, pero yo creo que esto no especifique. Mi madre tenía esto, que son como, pues, para cuando haces un regalo, por ejemplo, aquí pone que pases un día genial y así, y luego le pones el cordoncito, y luego había un par así grandes, y tú puedes poner lo que quieras. Entonces, lo que voy a hacer es, yo me acordaba que mi madre tenía esto, entonces compré algunas más en el bazar, que en realidad, no sé, en uno tenía precio, en el resto no, ah, vale. Pues vale en 85 céntimos, pero claro, eso viene en 8. Entonces aquí tenemos eso, 24, y luego mi madre tenía 10. Y luego en esos dos, pues, pues no sé, pondréme las cositas. La cosa era, y aquí tenía los bolis del último mercadillo que hice, así que no sé si funcionarán. Pero claro, la cosa es esa. Yo lo que tenía pensado era poner los precios y colgarle a cada prenda, pues colgarle su etiquetita con el precio y la talla. Pero claro, la cosa es esa. Ahí tampoco, así no sé cuánto vamos a tener, que lo voy a dejar hasta el último minuto, y lo hacemos ahí en un momento, y yo creo que al final lo que vamos a tener que hacer va a ser, pues igual poner el precio en estas, o en estas poner el precio, y en alguna de estas poner lo que son eso. De tal, pues en el burro, como vamos a llevar un burro, en el burro poner de aquí a aquí la S, de aquí a aquí la M, eso, XS, S y M, cosas así y L. Y tener que poner así, porque si no, no sé cómo nos vamos a manejar. Bueno, aquí como veis también encima en la cama he descartado un montón de vestiditos. Esto es un traje también con falda. Esto era de mi madre. Esto, eso, es un vestidito así también veraniego de... ¡Uy, más secret que es lo que es! El bolsito este, que también es súper mono. Y aquí tenemos el vestido, ¿os acordáis del vestido del haul? Si no habéis visto ir a verlo, el del mega haul de Shin. Pues el vestido negro, el que me probé y no me cerraba. Pues eso, ese también va para el mercadillo. Ahora, igual lo abro y os lo enseño un poquito, no sé cómo lo voy a enseñar. Pero sí, sí, ya os digo, o sea, es que lo que no hay aquí, o sea, esto es la parte de abajo, por el lado de arriba. O sea, un tupido velo porque vaya tela marinera, o sea, pues ya os digo, o sea, este por ejemplo. También, según el mercadillo. A ver si aquí lo veis mejor. Pero ya veis, o sea, es súper bonito, ya os digo. Lo compré para una boda, no lo usé, me puse otro. Luego para la comunión de mi prima me lo quería poner, COVID y pues eso, descarta el venir. Así que nada, ahí se ha quedado. Y ya os digo, o sea, es muy en plan para noche vieja, cosas de esas. Pero es que yo ahora mismo me lo probé. Y como es así cortito, la verdad que queda súper chulo. Pero no sé, no me veo. Como digo yo, no sé. Me he hecho mayor para este vestido, o sea, no sé. Ya os digo que es precioso, o sea. Eso creo que lleva aforro, ¿no? Sí, lleva aforro por debajo. Chulísimo, nada. Este otro lo mismo, de Stradivarius, dos colores. Chulísimo. También, mercadillo. Me lo he puesto súper poco. ¿Veis? Es así. O sea, increíble. Chaquetita. Lo mismo. Mercadillo. Sí, tengo dos camas. Y eso. Es una colcha, ¿eh? O sea, es una funda. Pero la tengo así puesta para eso. Para no manchar sin querer dos edredones. Y así, pues eso es más fácil de lavar. Que no. El pluma es entero. Así que, este lo mismo. Todo esto lo puse en Vinted, pero lo voy a bajar eso al mercadillo. Y si se vende bien. Y si no, pues seguirá en Vinted. Pero ya os digo, este igual. De cuero, rojo. O sea, este es una monada. Con bolsillos así delante. Lo veis un poco casi naranjita, pero es rojo, ¿eh? O sea, ya os digo que es rojo. Y no sé, no sé. Es que puedo seguir aquí sacando. Este, por ejemplo, lo mismo. Esta chaqueta. Es que ya os digo, es que tengo tanta ropa que esto no es ni medio normal. Pero bueno. Lo mismo. Una preciosura. Pero, pues eso. Y a eso. Es que todo esto lo tenía ya preparado. Porque quieras que no. Todo esto, como ya lo había puesto en Vinted. Lo había puesto ahí al final. Para saber. Y no liarme. Pero esto igual. Una falda de Zara. Que me lo compré para no sé qué boda era. Que tiene aquí como. No sé cuántas capas tiene. Pero vamos. Ya os digo. O sea, queda súper chula. A ver si enfoca. Pero eso. ¿Veis? Como ha llegado. Como una, dos, tres, cuatro capas. O sea, ya os digo. Chulísima. Así. Lo mismo. Y así por seguir. Pues lo que os digo. O sea. Esa naranja. Eso. Bueno. Y eso ya os haré un día en decluttering de esto. Porque esto, esto, esto es. Pues eso. Que voy a mandar. Todo esto en mercadillo. Que ya veis que no es poco. Pero ya os digo. O sea. Parece que voy a tener que ir a más mercadillos. Así que nada. Voy a seguir. Y a ver, a ver. Qué más llevo. Madre mía. No sé cómo voy a bajar todo esto. Ya os lo digo. Espero que os haya gustado. Dadle muchos likes. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vlog más. Que eso. Ya comenté. Que van a ser de lunes a jueves. Así que nada. Nos vemos el próximo lunes. Chao.